...a la niñez, va justamente en esa dirección, han anunciado que va a haber un programa de desarrollo de infraestructura, de mejora de infraestructura. Mi nueva escuela se llama, por cierto, el programa. Exactamente, la entrega de computadoras va en esa dirección también, se acaba de iniciar un diálogo con las organizaciones gremiales, que están como definiendo la ruta, una hoja de ruta, a seguir, para solventar una serie de problemas que tiene la escuela. Lógicamente, Ernesto, en esto hay que poner algunos, como decimos, el dedo en la llaga. Todo cambia, en esta era de la modernidad todo cambia, pero los sistemas educativos están estancados. Pero es un error, creo, a mi entender, es un error querer cambiar este sistema educativo con generaciones de docentes que están a punto de retirarse y que esperan una reforma de pensiones para irse, con generaciones de docentes que no fueron formados, tecnológicamente, y el mundo de ahora es lo que más requiere. Mientras nosotros tenemos una cantidad de maestros que no fueron formados tecnológicamente atendiendo a los alumnos, tenemos miles de profesores que han sido formados bajo esta currícula tecnológica que están esperando una oportunidad para ingresar a la docencia. Entonces, aquí hay que tomar una decisión muy clara. Eso implica presentar la reforma de pensiones lo más luego posible, para que nosotros podamos remozar, como decimos, la flota docente y empujar con más energía o con mejores capacidades y habilidades este tema. Por esa razón, creo que no me equivoqué bajo el enfoque colocar también este tema que forma parte de esas labores que tiene la educación en el país. Mira, la estrategia esta de la reforma educativa llamada Mi Nueva Escuela está orientada, según se ve, al rubro nada más de la infraestructura. La infraestructura tiene una historia acá, Ernesto, en el sistema público y privado, bien acentuada la diferencia. Por ejemplo, cuando tú vas a fundar un colegio, hay toda una serie de requisitos que cumplir con el tema de infraestructura. O sea, tú no lo puedes fundar el colegio en cualquier lugar ni que no tenga las condiciones necesarias para ello. En cambio, cuando tú fundas una escuela pública, esa escuela nace donde regalan el terreno. No importa dónde sea, como sea el terreno. Bueno, hay un instituto nacional que yo conozco que le dicen el hoyo, porque está hecho en una parte así, ¿verdad? Y esto nace así, Ernesto, después de la guerra. Ahora, en los acuerdos de Paz nace, ¿te recuerdas tú, Paz? Nace en Educo. Y Educo nace en cualquier lugar. Nace, bueno, si el señor de la hacienda quería dar el establo para escuela, ahí se decidía la escuela. Si solo había unas cortinas ahí y unos cuatro horcones con unas láminas, esa era una escuela. Esa realidad cambió poco, y todavía hay rastros de que esa es la realidad que tenemos en algunos lugares. Entonces, la infraestructura que se encuentra ahorita es una infraestructura en la escuela pública, en algunos lugares, con lamentables condiciones, aunque en el extremo hay escuelas públicas de muy buen reconocimiento de infraestructura en la zona urbana. Entonces, ese tema de la infraestructura, para corregirlo y hablar de 5.000 escuelas y de hacer nuevas escuelas en ese sentido, reformar las que ya están y hacer nuevas, esto va a llevar una inversión muy significativa y mucho tiempo que invertir en esto. Ahora, como dice Pasetino, entender que la infraestructura es un componente de muchos más... De los problemas internacionales.